Con reparcheo, exprés, huecos en Barranquilla serán tapados. ¿Conoces a Juan Osfino? Aquí te presentamos al presidente electo del Consejo de Barranquilla para el 2022. Barranquilla estrenó la nueva ventana de campeones. Conozca todos los detalles. La Selección Colombia ya cuenta con un nuevo complejo deportivo aquí en La Arenosa. Entérese de todas esas noticias y mucho más. Yo soy María Beatriz Quintero y este es el informativo de la gente. Con cuatro cuadrillas se puso en marcha el reparcheo de huecos en diferentes vías de la ciudad. Dentro del plan de mantenimiento de vías del alcalde Jaime Pumarejo hay un programa que se llama Reparcheo Express. El reparcheo Express consiste, tal como lo estamos viendo, un asfalto modificado con polímero y reforzado. Todos los huecos pequeños que están en las localidades donde ya hay pavimento, existe pavimento y que ya se le empezaron a hacerle huecos por causa de la época invernal, se están tapando. O sea, lo que es la localidad Norte Centro Histórico, la localidad de Río Mar, arrancamos por eso, hay alrededor de 32.000 huecos censados que se van a tapar con este programa. Hay cuatro cuadrillas que ya empezaron y están trabajando. De aquí también partiremos para la localidad suroccidente. Esta estrategia busca mejorar la movilidad por los diferentes corredores viales de Barranquilla. Juan Ospino Acuña, concejal por el partido de la U, fue elegido presidente de la corporación para el año 2022. Soy Juan Carlos Ospino, presidente electo del Consejo de Barranquilla para el periodo 2022. Tendré el honor de representar esta corporación para seguir trabajando en el ejercicio libre del control político y el control social de esta ciudad. Acompañaremos de manera vehemente el trabajo que le diera Jaime Pumarejo a través del mandato que le dio la ciudadanía con su voto popular. Y de igual manera la hoja de ruta que enmarcó el Consejo con el Plan de Desarrollo Barranquilla Imparable. Estaremos muy atentos al ejercicio del control político, pero además procuraremos la cercanía del Consejo con la comunidad. Ya habrá consejo en la calle, habrán cabildos abiertos y habrá audiencias públicas para que la ciudadanía esté siempre representada en su voz en el Consejo Distrital de Barranquilla. Le deseamos el mejor de los éxitos al presidente electo del Consejo de Barranquilla. Barranquilla inauguró la Ventana de Campeones, un monumento en honor al Junior. Su construcción fue producto del homenaje que la ciudad y en especial el empresario y CEO de Tecno Blast, Cristian Daez, hizo al técnico del equipo de ese momento, Julio Comezaña, al alcanzar el bicampeonato del torneo colombiano en diciembre del 2019. Esta nueva estructura se convierte en otro atractivo turístico de la ciudad. La Selección Colombia estrena la nueva seda de las federaciones de fútbol en Barranquilla. El lugar cuenta con tres canchas de fútbol, camerinos, gimnasio dotado con maquinaria de última tecnología, canchas lúdicas de tecbol y fútbol tenis, zonas húmedas con tinas de hidromasajes para hacer crioterapia y sesiones de calor. A la entrega de este complejo hicieron presencia los presidentes de la FIFA y Comebol, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, respectivamente. Esta semana en nuestra urna de la gente le hicimos la siguiente pregunta a los barranquilleros. ¿Está de acuerdo con que los colombianos tengan derecho a acceder a la eutanasia? El 72% respondió que sí, mientras el 28% dijo que no. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Yo soy María Beatriz Quintero y este fue el informativo de la gente.